una vez más la encerrona con el evento un capítulo especial esta noche andamos como como la diña o demasiado vuelta por aquí por por la bella ciudad pueblo maracay con el dj oto santander con el cantante antonio ardández con el cantante alfredo latú ya que no saben con quién más ya saben verdad con mi esposa otra vez era otro santander cuéntanos de no tocaría hablar de algo muy especial no sé cómo se le da un giro y tal vamos a pasar por un local el que siempre va para el ciclo militar que nunca nos bajamos y no sé vamos a una vuelta para que vamos por ahí tal estamos hablando de los culitos y la vaina las anécdotas las vainas en casa de los tríos también un consejo a la no es bueno no es bueno sí a ver no tanto ni que se casó ayer ayer fue la boda y para para los que no saben antes de caso de la fundería de san jose antoni ayer se casó el día de ayer se casó y bueno marico pero con una partida de fondo y que suene bien este y 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 ¡Let's go! ¡Let's go! Pero no podemos quedarnos callados. ¡Activación! Ok, ya estamos aquí oficialmente encerrados en el estudio. En el estudio móvil. Tenemos unidad móvil, espera. Te vas a poner como hace un mes cuando trajimos al hijo de Armando Martínez. En Agüeuna. Yo creo que ese capítulo salió la semana pasada, creo. Se lo grabamos la segunda semana de octubre. Yo creo que ese capítulo salió. ¡Claro! ¡Ah, vamos! No es lo que estábamos locando yo anterior. El loco es Margarita. Ah, coño. No es que estamos picados. No es que estamos importancia. Lo que pasa es que hay que recordarte cómo te dieron lomo. Te voy a contar más o menos cómo lo hago con alguien. No, yo le voy a contar. Cuéntale, pero con carisma, con vaina así. Como le diste lomo otro. No, yo así yo mismo. Estás en el fin. Coño. La dinas fue así. Pura cómo fue esa recta y por la recta por esa novia. Pura cómo fue esa recta. No, estás en el fin. Esa frase es tuya. Nosotros fuimos por Margarita. Tuvimos Margarita. Tuvimos por allá. Tuvimos varias discotecas. Cuando llegamos a Margarita y nos enteramos que un loco está hablando para nosotros. Bueno. Una loquita. Una loquita. Una loquita porque la dejo. Tienes una loquita. Sí. Tienes que ser una loquita porque si la dejo fue por algo. ¡GAY! No se quebrado. Cuando llegamos a Margarita y me dice, mira, escucha esta nota de voz. Ya escucha esta nota de voz. Ya escucha esta nota de voz. A la semana, me entero que la chama que me empezó a escribir, la chama es novia del loco. O sea, era novia del loco. No sé cómo. Lomo, loco, 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 loco. A mí no me pasa eso. Revisa mi directo. Cuando empezamos a hablar, la chama me dice, no, que el que era mi novio es el que te mandó la nota de voz. El violador. Cochino, Piedra de Río, Baboso. El violador. Estamos vencidos. No puede ser violador. No puede ser violador. No puede ser jamón vencido, mamá huevo. Te sacaste esa lírica. Marico, ¿tú lo has visto cuando el jamón está vencido? No hay como se le hace una capita babosa. Y te fue mamón vencido, mamá huevo. Oye, pero que se pone baboso. Bueno, entonces... Ya, pero por favor, métele. Como más grosería, más la huevona. Porque estás hablando como una marica, prácticamente. El maldito ese. El loco empieza la estupidez. Ready for life, huevota. Cuando, de repente, estos días, la novia montó una nacha conmigo. Dándonos un beso. Ahí el compromiso. Y el loco se pico y pensé a escribirle. Claro, porque él no le regalaba rato. Bueno, yo le voy a recibir el cuento. Yo le recibí el cuento como es. Porque este chamo no se habla. Cuando estamos todos en Margarita, un bate quebrado empezó a hacer malos comentarios. Le dije, coño, mira, bate quebrado. Tú tienes que ocuparte y atende a tu mujer. ¿Me entiendes? Por si tú no tienes a tu mujer. Llega el DJ que está de moda y se la pega, hermano. Es así. O sea, no está. Ay. 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 Qué lo que va. Mira, piazo estúpido. Qué lo que va. Se robó el show. Esta semana fue el de la niña a niño. Ay. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, socio. Sí, de allí. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte eso que acabas de decir. Ese ya está me perturbo. Pero bueno, bueno. Cada quien perturbe en su punto. Cuidado en la avenida con Clictor y parado. Ay, no, esa es loca, oyeron. Un saludo, un saludo a la comunidad. Sí, sí. ¿Cómo es? Ah, pero verga. Mira como no la sabe, vale. Una huevona. Esos momentos. No, no. Eres como experto en la materia. Ese es más prodito. Un apoyo a la comunidad gay, a los maricos, a las lesbianas. Saludos. No hay miedo de Anthony, porque una vaina ya es una experiencia rara. Bueno, lo que pasa es que Anthony conoció a una chama llamada Michelle en una fiesta. Y no era Michelle, pero era Michael. Era Michelle. Era una vaina impresionante. Yo la vi así. Esa chama es basquetbolista, una vaina así. No, no. La chama es selección de aragua. Mamá huevo. Mamá huevo. Mamá huevo. Mamá huevo. Mamá huevo. Mira en tu casa. Mira en tu casa. Mira en tu casa. Cuando agarrí. Muy fuerte es ocio. Bueno, entonces coño marico. Bueno, marico. Yo no sé, hable de una mierda. Mira en la Amazónica. Calla. Bueno, yo soy calvito. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Mira, escúchame. Pero ya, pero aquí. Hay dos latos montados de la camioneta. ¿Una qué? ¿Una qué? Dos latos montados de la camioneta. Marico, yo no sé. Tienes pelo. Tienes pelo. Tú estás más aquí. Tú eres como un sadicolá. Yo soy como un sadicolá. Ah, como fue que estaban diciendo en el grupito ese de la José Jacinta. Y que dejen la pedofilia, asqueroso. Bueno, marico, pero... Yo no tengo nada en contra de la pedofilia. Ah, huevo. No es frío, huevo. No, pero ustedes se quejan del frío, huevo. Un saludo a toda la gente que anda en su carro con calor. Un saludo a la gente que se está muriendo del calor. Un saludo a la gente que se está muriendo del calor. Un saludo al fan club que tenemos por allá en Zulia. La representante de Pin Records. Un beso, un abrazo. Un beso y un abrazo. Besos y abrazos, besos y abrazos. Y para ver si tus amigas están ricas. Pero ponganle, marico. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda aquí. Nos quedan exactamente seis minutos. Cinco minutos nos quedan aquí. Ok, DJ Oto Santander. El Rush Music. Alfredo Latouf. Yo lo que les puedo decir es que sigan comprando. iTunes y Spotify. Ellos lo descubrieron ahorita. Y ya nosotros tenemos tres meses adelantados. Marico, a mí me dan risa los dinosaurios. Hoy voy a hacer una edición especial de la vaina. Hoy voy a tirarles a los dinosaurios. A los pichones estafadores. No, no, dígame. A mí me dan risa. A los pichones estafadores, marico. O sea, se los voy a arrepentir otra vez. Muchachito. Eso es que quisiera. Eso es que... No, vale. Tómalo de impulso. Me ponen estas palabras una vez. No, no. Me voy a poner una cuando dijiste. Marico. Haz como nosotros. Usa el trampolín. ¿El trampolín para dónde? Vamos para el fracaso. No, boda. No, boda. Estaba de pinga. Estaba de pinga. Yo lo voy a decir como decía mi abuela Petunia. La gallina no vuela. Aves de corto vuelo, como dicen los colombianos. Mira, vale. Yo me acuerdo una vez cuando... Bueno, decimos que tiene esas palabras del loco del infierno. Que fuimos al Levento loco nos escondió hasta el cable. Hasta el cable que nos escondió en el Levento. No parpadea. No, marico. Hoy es como un día así, nostálgico. Estamos hablando de todas las anécdotas que nos pasaron. Pero ¿saben qué es lo más importante? Es más, se los voy a poner así. Mira, con la luz así en la cara. Así. Y con el ojo así. Le damos gracias. Le damos gracias a todos ustedes. Asquerosos. Asquerosos de mierda. ¿Saben por qué le damos gracias? Grasosos. ¿Saben por qué? Grasosos. Marico, no. Y hace rato hablé del orangután. Que me dijiste que yo tengo fanpage. Que tengo orangután de mierda. Eres como un kengue, maldito mono. Cada vez que veo un bachaquero, marico. Me pone ese carajito, weón. Marico, o sea. Mira, así les subí un minuto. Yo quiero decir una frase así burda de espiga. Que yo me acuerdo cuando le di lomo a todos los locos. Que dice así. Lomo al que hay y lomo al que viene. Si. Ahí se queda. Y te está hablando la voz en la conciencia. Santo Santander. El terror de los novios de Maracay. Ya, weón. Te quita a los novios toda la chamba. No, y por ahí hay uno que el loco le dice a la menor. Que es una burda de miedo cuando tú sales con otro. Que tal. Y le dice. Por lo por qué. Si yo tú me hipangas. Y yo le dice. Por lo por qué. Porque. Y le dice. No, porque. Cuando tú sales con otro me da miedo. Porque siento que tú te vas a ir con él y me vas a dejar. No, no. Estoy diciendo que es una cincuenta sombra de otro. No está cambiando. No cambia. Marico. Pero tú te imaginas. Tú siendo así como Christian Grey. Este marico. En vez de ponerlo así como. No sé. Como me cate. RCA. Te voy a poner unos canon que me van a excitar. Te voy a amarrar con uno de RCA Punta de Oro. Que ya tú vas a ver que vas a llegar a un delay. Y te voy a subir tanto. Y te voy a bajar el fader así. Voy a estar haciendo el fader para arriba y para abajo. Marico. Este le voy a mezclar el clitorio. Y este empieza así que. Y que. Pagas en mi alta definición. Que no venga mamá gallo. No, no. Es que. Y que. Te voy a. Te voy a poner una porno en los módulos. Que va así. Te le digo así. Es que a tu bebé mío yo le voy a hacer un machón. Y a tu bebé. Y a tu bebé mi ape. Ya. Y a tu bebé. Y te lo venga. Y te lo venga. A tu bebé. Vaya rico. No, chau. Yo te digo una vaina. No crean que estamos bajo los efectos del frío. Mocca. Mocca. Mocca con lo que dices por ahí. No, es el Griffith. No, ajá. Es como Griffith. Mierda. Mira. sígueme mi página de facebook que está subiendo ahorita con santander y en mi natcha en tu que es anticuado para todos esos campesinos que lo acaban de descubrir ya se acabó campesinos oyeron instachat instachat yo me imagino que no sé aquí en miami tú te imaginas julio miami y rascado era andrés para el gringo y habla para la pavés y ¡Hola! ¡Maldito gringo! ¡Pete! 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 ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! ¡Oh, Peter! Parece un pequeño cruz. Mira, aquí nos queda. Vamos a despedir este programa porque nos quedan como 50 segundos. Esto fue la encerrona con Enderevento. Yo no sé qué vaina fue esta. No sé si era que estábamos dando una vuelta y estamos ladrillados. O no sé. Realmente, yo no sé qué fue esto. Esto fue el encerrona con Enderevento. Esto fue así como una cámara de bullying. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un saludo. Orangutan, ya vas Orangutan, Orangutan. Kenge. Marico, el saludo para ti, Kenge. Para, Marico. Si hacemos la cámara de bullying, vamos a durar cuatro horas. Aquí promovemos no al bullying. Digámosle no al bullying. Endereventos dice no al bullying. Maldito, si tú haces bullying a tu esposa. La haces bullying a todo el mundo. Yo no es que me burles la gente. Yo me burlo con la gente. O me burlo de la gente. Si tú eres pobre. Cero monos con andadera. Yo no hablo de la pobreza de las personas. De la oscuridad de la gente de color. Y que cero monos con andadera. Sí, yo también tiene que derecho. Ah, yo soy negro. No, no, no. Lo programa va a ser algo. La que... La que, la que tiene un problema. Que comparte el video. O que conmigo. No, y tú sabes lo que les dije en el programa. En el programa de hoy en el Pa'n Esteca organiza. Marico, le dije a la chama. Mira, si ustedes son nuestras amigas. Y ustedes saben que alguien habla mal de nosotros. Hagan algo. Si hagan unas ratas también. Pénganselo en el muro. A todos esos que hablan de nosotros, péganselo en el muro, si para que lo tenga que ver. Y péganselo en el apartamento, y péganselo en la casa, y péganselo, pero péganselo en algo. No vale, pero ¿cómo vamos a mandar a que se pegue a la culebra? ¿Qué es lo que vale? ¿Pasó para que se lo peguen ustedes? No, no. No, no, así, no, así. Péganselo, muchachos. Péganselo en el patio auto. Nada más se pegan a polwegallo para que se hurlen de él. No, vamos a decir que eres polwegallo, porque ensayines como... Marico, ¿sabes que yo...? ¿Tú no te acuerdas con la locura? Problemas técnicos. ¿Tú no te acuerdas?